Lo que es importante es que ha habido oportunidad, más allá de ciertos titulares y información errónea, quiero creer que por falta de conocimiento, ha quedado perfectamente claro de que de ninguna manera hay ningún tipo de proscripción. Los requisitos para presentar candidatos a consejo son el Distrito Único, partido que está en condiciones, partido nacional en condiciones de presentar candidatos a presidente y vice presenta. La dificultad que hacían eco era en torno a la adhesión de boletas, que es una cuestión operativa, que en última instancia a cualquier discusión también está la Cámara Revisora Electoral que lo resolverá, pero fundamentalmente no media ningún tipo de proscripción, cualquier partido político que pueda presentar candidato a presidente presenta candidato a consejero de la magistratura, eso ha quedado claro. La armonización de los textos, artículos 33, 34, 38 y 37 de la Constitución, establece claramente cargos electivos públicos mediante padrón electoral, ¿no es cierto?, y fundamentalmente quien tiene la representación, la propuesta y la atribución y el monopolio son los partidos políticos de nuestra Constitución. Sabíamos de entrada que cuando la señora Presidenta anunció en la Asamblea Legislativa la remisión de estos proyectos, sin que siquiera hubieran tomado conocimiento de los mismos, sectores de la oposición se manifestaron en contra. No solamente se manifestaron en contra sin haberlos leído, sino que en el momento que venían al ámbito natural de discusión política, que son las comisiones, estuvo el señor Ministro del Área, el señor Secretario de Estado a cargo de la coordinación técnica de los proyectos, el señor Director Nacional Electoral, con el cual podían haber aclarado toda esta duda, no vinieron, ¿no es cierto?, no vinieron al debate. De la misma manera, como hay miembros que han sido Secretarios de Estado, el doctor Recondo, miembro del Consejo de la Maguitatura, Secretario de Estado de Alfonsín, usted tiene innumerables casos, ¿no es cierto?, miembros de la Corte, que han sido diputados nacionales, y no veo cuál es el problema de la identidad partidaria. ¿Desde cuándo es un desmérito la democracia estar participando, ¿no es cierto?, y comulgando con conceptos que hacen al ejercicio de la misma. Rechazamos que primero hay que estar constituido en 18 distritos, que no se puede hacer alianzas, además la forma de elegirlo le da una ventaja, sin duda, le da una ventaja a quien esté ostestando el poder. Es una forma de constitucionalidad popular, digamos, que estaría buena si le damos reglas de juego más claras. De esta manera se beneficia a quienes tienen estructuras políticas, políticas, además se avanza sobre un texto constitucional que ya había sido creado por la magistratura. Nosotros creemos que no es positivo para nada, y entendemos que el próximo gobierno, que seguramente del radicalismo vamos a intentar ser la alternativa a este gobierno, poder cambiarlo.